Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que detuvieron a Azalia Ojeda Díaz, así es, mejor conocida como Azalia la Negra, esta polémica mujer que daba pues mucho de qué hablar con aquellas transmisiones de Big Brother, recuerdan ese programa, sobre todo el primero que fue el que fue un boom televisivo, o sea, paraba todo México con tal de ver pues los chismes, pleitos, conflictos de estas personas y entre ellos pues era Azalia la Negra, que era la más conflictiva, la más pelangocha, la más peleonera, la que por toda la estaba haciendo de jamón, pues esta señora, ¿y cuál es la nota? Bueno, esta señora Azalia Ojeda Díaz que tiene un Twitter, una cuenta oficial con más de 25 mil seguidores, pues fue detenida esta tarde en la Fiscalía del Estado de México tras intentar obtener 350 mil pesos de un cheque robado, así es, ella fue arrestada en Atizapán, Estado de México, y bueno, pues tras ser arrestada, ya que la cacharon que el cheque no era de ella, ella no era la titular que lo había endosado para que ella, pues hacer tranzas, no hacer un fraude, no se sabe bien de dónde se robó, de dónde sustrajo este cheque, pero lo quería hacer pasar a su nombre y cobrar la cantidad de 350 mil pesos, la gente del banco se da cuenta, llama a la policía, la policía la arresta, y ella en un afán de zafarse, trató de sobornarlos con 100 mil pesos para que la dejaran ir, así es, estas imágenes que vemos son de la cuenta de Carlos Jiménez en su Twitter, síganlo, un gran periodista de nota roja, de nota policíasca, tiene más de 234 mil seguidores, y bueno, él nos está proporcionando estas imágenes de Asalia detenida por el gobierno de Atizapán, Estado de México, por tratar de cobrar unos cheques que no son de ella, pues hacer fraudes, ¿no? Y otra cosa es que en su bota, en sus zapatos, tenía escondidos más cheques, así es, o sea que ella el día de hoy pretendía, entre hoy y estos días, pues pretendía cambiar esos cheques, todavía no se sabe de dónde los sustrajo, a quién se los robó, a quién engañó, a quién, no sé, a quién embaucó para hacerse de estos cheques y quererlos cobrar, pero así está la nota con esta señora, la verdad, pues en su Twitter se le ve muy activa, por ejemplo, la última publicación fue en mayo, que ponía insistir, resistir, persistir y nunca desistir, y esta foto de ella, en su casa, pues así como haciendo ejercicio, ¿no? Y bueno, pues así están las cosas, esta polémica señora, que también ha dado que hablar otras ocasiones, puesto que también se le puso como Lady Polanco, tras hacer algunos desvaríos, toda borracha en la zona de Polanco, insultando a policías, diciendo que ellos eran unos gatos, que ella ganaba más en un día que lo que ellos ganaban en un mes, bueno, pues ahora sabemos de dónde sacaba el dinero, pues extorsionando, falseando, defraudando a cuentavientes con cheques que no le pertenecen, así está, quería cambiar un cheque de 350 mil pesos y fue detenida. Y bueno, si tú no lo sabías, esta Asalia, la negra, es licenciada en idiomas, y en su juventud participó en el certame de nuestra belleza, este, México, para participar en Miss Universal, cosa que no logró, se quedó nada más en, aquí en Miss México, ¿no? Y bueno, pues este jueves, Asalia fue detenida cuando presuntamente intentó cobrar un cheque que fue reportado como robado en una sucursal bancaria ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. El cheque forma parte de una chequera que fue reportada como robada en una casa de Naucalpan hace unos días. De acuerdo con fuentes oficiales de la Fiscalía Mexiquense, dice, Asalia, la negra, quería cobrar estos cheques en la sucursal bancaria ubicada en Alamedas, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y bueno, pues ahí reportaron que esta chequera ya estaba, pues este, notificado que estaba robada, y ahí es donde la prendieron, en Alamedas, en Atizapán de Zaragoza. Berenice Romero, la abogada que representa la defensa de las personas que resultó afectada por el robo de su chequera, testificó el 10 de mayo pasado en el Ministerio Público que unos ladrones ingresaron al domicilio para hurtar una caja fuerte que al interior guardaba documentos y chequeras. La parte acusadora señaló a un diario de circulación nacional que en una grabación se ve a Asalia conduciendo el auto que trasladó a los ladrones. Tómala, no nada más cobrando cheques robados, sino aparte la vinculan a una banda, pues, de ladrones de casas, ¿no? Al día siguiente levantamos el acta ante el Ministerio Público y reportamos los folios de los cheques al banco. Yo tengo la grabación donde se ve a esta mujer conduciendo el auto donde llegaron los rateros y se metieron a mi domicilio. Cuando Asalia quiso cobrar el cheque en cuestión, la sucursal bancaria avisó a las personas afectadas, que a su vez notificaron a los abogados, cámaras de seguridad habrían captado a Asalia la Negra conduciendo el vehículo en el que se estaban trasladando los sujetos que ingresaron a robar los cheques al domicilio ubicado en Ciudad Satélite, Estado de México. Así es, la mujer, dicen los testigos, llegó muy tranquila en la revisión, encontraron que en el zapato tenía cheques de otras personas que también pretendía cobrar, es lo que anteriormente les había dicho, que cuando la prendieron y no les resultó sobornar a los policías con 100 mil pesos, al pues trasculcarla, al revisarla, en su bota traía otros cheques que también pretendían cobrar, cheques que se están investigando que tengan reporte de robo. La representante legal añadió que en el caso de sus clientes no fue el único robo que ocurrió el 10 de mayo, porque al parecer habrían ingresado a otros tres domicilios para también hurtarles. Y pues en el momento Azalea, la negra, se encuentra detenida en la Fiscalía de Justicia del Estado de México mientras se determina su situación jurídica y una tarjeta informativa emitida en Naucalpan confirmó que se encuentra en calidad de detenida y gozando de su presunción, entre comillas, de inocencia, porque la detuvieron en fragancia. Así dice, Azalea N., de 48 años de edad, fue detenida por su probable participación en el delito de cohecho. Las investigaciones han arrojado de manera preliminar que esta mujer habría intentado cambiar cheques, al parecer robados, hace unos días en un inmueble de esta entidad, pues en una sucursal bancaria de Alamedas, ahí en Atizapán. Así está la cosa, como la ven. Ella que, pues en su cuenta de Instagram, Azalea, la negra, y en su Twitter se ve, pues muy empoderada, muy honesta, critica al gobierno, critica a todos los funcionarios, porque son una bola de corruptos y de ineptos, siempre está hablando de los temas en tendencia, da su opinión, les exige, los ridiculiza, se burla de ellos. O sea, pues está bien, no es una ciudadana y tienes derecho a quejarte de lo que no te parezca, pero lo que no está bien es de que, lo mismo, congruencia. Ella por una parte pone sus fotos y sus posteos, sus publicaciones, la vida es bonita, hay que echarle ganas, ser positivo, tú puedes, ya sabes, lo básico, gente básica y gente genérica. Y a la mera hora, pues resulta que pertenece a una banda de estafadores, de ladrones, de timadores, y pues ella que se las daba de gente bien, de gente educada, de gente con valores, con, con este, pues con otra, otro estilo de vida, ¿no? O sea, un estilo de vida nice, bonito acá, de pues yo en mi casa, mis hijas, me la paso bien, no molesto a nadie, soy respetuosa, soy una ciudadana ejemplar, yo trabajé para el gobierno, soy licenciada en idiomas, viajo por todo el mundo, y mire, tómala, la acaban de cachar como rata, como rata, trató de cambiar estos cheques, le salió el tiro por la culata, no pudo sobornar a los policías, mis felicitaciones a esos policías, porque aguantaron el cañonazo de 100 mil pesos, como decía el presidente Álvaro Obregón, ¿quién resiste un cañonazo de 50 mil pesos? Refiriéndose a que, pues por eso se hace la corrupción, ¿no? Pues en este caso, los policías resistieron un cañonazo de 100 mil varos, y bueno, pues aquí está detenida esta señora, y dicen que está ese video en poder de las autoridades, donde se le ve a ella en su auto, transportando a las personas que se metieron a la casa, a diferentes domicilios, por lo menos a tres, aunque se cree que pueden ser más domicilios, pues traía en su bota, traía cheques de más personas, así está, detenida por robar cheques, e intentarlos cobrar, cuídense, los quiero mucho, y bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!